Hoy, en Clubes del Mundo, os vamos a hablar de la historia, del club más laureado de la República Checa, el famoso y conocido Sparta de Praga. El Sparta juega sus partidos como local, en el Generali Arena, situado en el distrito del Etna, en Praga. El estadio fue inaugurado en 1917, precisamente con el nombre de Estadion Letna, pero ha sido remodelado en varias ocasiones desde entonces. En la actualidad tiene una capacidad para 20.900 espectadores sentados, y dispone de la calificación elite de la UEFA. El estadio ha sido sede de la selección checa. El Sparta es el club más exitoso de la República Checa, y uno de los más exitosos de Europa Central, después de haber ganado 20 ligas checoslovacas, 12 ligas checas, 8 copas checoslovacas, y 6 copas checas. También llegó hasta las semifinales de la Copa de Europa en 1992. El Sparta era la base principal, del equipo nacional de la República Checa, con futbolistas como Karel Podorski, Tomás Gorsiski, Pavel Nedve, Jan Koyer, o Peter Fech. Su tradicional rival es el Slavia Praga, con quien disputa el derby de Praga. El club también mantiene rivalidades históricas, aunque de menor intensidad, con sus vecinos del Ducla Praga, y del Bohemians. Nos remontamos a los inicios del club. A finales de 1893, un pequeño grupo de jóvenes en torno a tres hermanos, Baclav, Boumil y Rudolf Rurel, tuvo la idea de crear un club deportivo, y fundaron el Athletic Club Sparta. Con su uniforme tricolor, en el que el azul simbolizaba Europa, el rojo significaba el símbolo de la ciudad de Praga, y la razón del color amarillo es desconocida. En el comienzo de la historia del club, los jugadores solían llevar uniformes negros con un agrames en el pecho. En 1906, el presidente del club, el Dr. Petrick, viajó a Inglaterra, donde vio jugar al Arsenal de Londres, famoso por sus camisetas rojas y decidió llevar un cargamento de estos uniformes a Praga, comenzando así una de las grandes tradiciones del club. A partir de ese momento, el Sparta ha jugado normalmente con uniforme rojo, o, para ser más precisos, de marrón oscuro. Poco después de la Primera Guerra Mundial, se armó un equipo que desencadenó el famoso período de los años 20 y 30, en los que fueron reconocidos como Sparta de Hierro. La Liga de Fútbol de Checoslovaquia, fue fundada a mediados de los años 20, y el club consiguió dominar el fútbol checoslovaco en sus primeras temporadas. A día de hoy, los aficionados aún recuerdan los nombres de los jugadores de la época con admiración, como Frantisek Peyer, Antonín Ojer, Antonín Perner, o, Karel Kadapesek. En ese Spartak, jugaba Aldrich Neherly, que fue el máximo goleador en la Copa Mundial de 1934. Los hitos de la primera edad dorada de la historia del club, fueron los dos títulos de la Copa de Europa Central, la Copa Mitropa, y que en los años 20 y 30 gozaba del mismo reconocimiento, que la posterior Copa de Europa de la UEFA. Después de los triunfos en la Copa Mitropa en 1927 sobre el Rapid de Viena, y en 1935 ante el Ferengvaro de Budavest, llegó la tercera Copa Mitropa, en 1964, al vencer en la final a uno de sus grandes rivales checoslovacos, el Slovan Bratislava, en un momento en que la importancia de la competición de la Copa Mitropa, fue perdiendo peso en detrimento de las nuevas competiciones de la UEFA. Después de los cambios sustanciales, impulsados por el régimen comunista, con los frecuentes cambios de nombre del club que ello conlleva, los títulos de 1952 y 1954 fueron los últimos, antes de un largo periodo de sufrimiento. Solo la gran época del equipo alrededor de André Kvasnak en la década de 1960, trajo recuerdos de los años dorados del club. Los aficionados recordaban la época de Kvasnak, en que el Sparta contó con el mayor número de seguidores en su historia, ya que el estadio, en ese momento, acomodaba casi a 40.000 espectadores. Hasta 1975, el Sparta era el único club que nunca había descendido a la segunda división checoslovaca. En 1975 descendió, y pasó solo un año en la división de plata del fútbol checoslovaco, y regresó a la primera división. El club no ganó otro título de liga hasta los años 80, cuando el nuevo Sparta se construyó alrededor de José Chovánek y Jan Merger. El equipo recuperó su antigua condición, e impuso una dictadura deportiva al proclamarse seis veces campeón de liga en la década de los 80. Además, en 1984, el Sparta, llegó hasta los cuartos de final de la Copa de la UEFA, donde fue eliminado por el Aydoux Split y Udo Slavo, tras haber eliminado en primera ronda al Real Madrid. En los años 90, el club generó una nueva generación de jugadores, como Jirín Jemík, Petr Kouba, o Pavel Nedberg, los cuales formaron parte del histórico combinado checo, que se proclamó subcampeón de Europa en la Eurocopa 1996. El Sparta participó en la primera edición de la Liga de Campeones de la UEFA, en su nuevo formato en 1991-92. El equipo checo, derrotó al Glasgow Rangers, al Olympique de Marsella, y alcanzó la fase de grupos de semifinales. En ese grupo quedó encuadrado con el Barcelona, el Dynamo Kiev, y el Benfica. El Sparta de Praga terminó segundo, quedando a las puertas de la final, pero situándose entre los cuatro mejores equipos de Europa por primera vez en su historia. De hecho, el Sparta ha sido desde entonces, un participante regular en la Liga de Campeones de la UEFA. En cuanto a la Liga Checa, el Sparta la dominó en la década de los 90, y parte de la primera década del nuevo milenio. Diez de sus doce ligas fueron en ese periodo. Sus dos últimos campeonatos de liga, los logró en 2010, y 2014, por lo que ya hace seis años que está sin ganar un campeonato de liga. El nombre del Sparta proviene de la antigua ciudad de Sparta, símbolo de coraje y espíritu de lucha. A todos los títulos, anteriormente mencionados, hay que decir, que el Sparta también logró dos Supercopas de Chequilla, en 2010 y 2014, y además tres Copas Intertoto, en la década de los 80. El gran objetivo del Sparta Praga, es lograr algún día algún título de las competiciones continentales de la UEFA, lo que haría aún más grande la historia de este gran club, como es el Sparta de Praga. Y esto es todo por hoy amigos. Si os ha gustado este reportaje, dale un like y suscribiros al canal. Nos vemos como siempre, en el próximo vídeo. Ahora puedes apoyar al canal, a través de la plataforma de Patreon, y convertirte en patrocinador de clubes del mundo, con cualquier importe que consideras. Además, con una donación mínima de 10 euros o dólares, puedes elegir un equipo, sobre el cual quieras que te haga un vídeo. Instrucciones, en la descripción de texto, de este vídeo en Youtube, o en, www.patreon.com, barra, Clubes del Mundo.